El director de la UNAM, Enrique Graue, condenó y rechazó todo tipo de delincuencia y consumo de drogas en espacios universitarios. Durante la presentación del libro Marihuana y Salud en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Graue mencionó que ningún psicotrópico debe ser permitido en espacios académicos de cualquier nivel porque aleja a los estudiantes de sus actividades escolares. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!